Música Saludos querida comunidad, acompáñenme a conocer la maravillosa, la vanguardista, Isla Artificial sobre el Río Moor La Moor in Cell, o Isla Artificial sobre el Río Moor es una plataforma arquitectónica peatonal construida en el Dormistrés sobre el Río Moor en su paso por la ciudad de Gras Gras es la segunda ciudad más grande de Austria Esta gran obra fue diseñada por el artista Pito Aconci quien ha hecho importantes y vanguardistas proyectos arquitectónicos Fue inaugurada en 2003 como una isla artificial accesible sobre una plataforma flotante sobre el río como parte de los preparativos por el nombramiento de Gras como capital europea de la cultura en 2003 Estamos acá en el centro de la isla del río Moor, acá en Gras Es impresionante como la ciudad gana un espacio donde no lo había, en este caso en medio del lecho del río como también el casco antiguo de Gras coexiste con esta estructura moderna llena de espacialidades, llena de líneas que son muy distintas a la geometría de la arquitectura clásica por lo tanto estamos en presencia de uno de los grandes hitos arquitectónicos de la Europa moderna contemporánea que coexiste en forma armónica con el casco histórico de una ciudad Aunque Gras es una ciudad llena de arquitectura histórica, la isla rápidamente se ha transformado en un nuevo ícono en la ciudad Sus fantásticos espacios cuentan con cafeterías, espacios para las artes y un anfiteatro en que se dan conciertos y ciclos de cine En esta vanguardista edificación arquitectónica, en perfecta armonía se da la incorporación de la modernidad sin alterar la histórica arquitectura de la ciudad También Gras gana un nuevo símbolo y un nuevo espacio que ayuda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes que pueden incorporar a su diario vivir un bello paseo y una amable isla que mezcla modernidad y naturaleza en medio de una de las ciudades con mayor casco histórico de la Europa Central ¡Suscríbete al canal!